¡Ale, ale, ale! ¡Voc! ¡Voc! ¡Dale, chete, chiste, la puta madre! ¡Voc! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Voc! Empieza San a veces a ver los jueces Van a ver que me toca acabarte antes de que empieces No pregunté tu nombre ni tu acá Ah, porque acá son caca Y la aposta que no hay quien me interese Así que mejor que recen Van a ver cómo voy a hacer que ustedes se hundan en la marea Porque mi humo sí que se marea por dos humos Uno que me sacia las ansias y el otro pa' las ideas Haciendo que fluyan aunque no los creas Vas a ser vos el que corra de la patrulla Conozco las rimas que se influyan O que se influyen en intentar que fluyan y suenan feas Me parece que tenés que volver al polo norte Porque por deporte acá te decretás cual yeti Y no sé qué mierda me hablas de gorra Pero acá el código de falta sí que la chupes quiareti Eso es hip hop que se puede mostrar por zona Parece que su cabeza no evoluciona Las piezas lo ponen una por una Pero se me esfuma La espuma dejo que suba Y se me desmorona Este huecho sí que entró en la zona Te vengo a demostrar que no evolucionan Y si son los volcanes yo no entiendo su explosión Pero contra estos pueblos ustedes no erosionan Tiene Merger es el 6 de la rima Parrafada que lo hace más que viola Ante tu mierda ponte improvisada Soy un pedazo de bosta Es verdad me sigue la mosca Que a tu boca no entraron Porque la dejé cerrada Chequealo No viene Lowly Pero no se van los clásicos Como she's killing me softly Pucho al hijo de puta Se fue Lowly Trajeron la segunda carta Educando a dos niños Soy mi primera en carta Me encanta La verdad Como quiero Que soy muy bueno Dejo mi mierda que sella Ellos que hablan No entienden de las estrellas Rappers de tanta talla Para tan poca huella ¡Tiempo! ¡Gaterberg! Los niños tienen palabras santas Gente curados conmigo A la cuenta de 3, 2, 1 Hay réplica entre San y Berger Aplausos para Wawber Real free technique Vamos guacho 30 segundos vuelta Arranca el que terminó Ahí parate Marcaste Ahí cruzamos 2, 2, 1 No hay a ver ¡Gol! 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 Ahí señores, mejor que mejores Porque no tenés que cagar en la competencia Ni en los competidores Así que mejor arrodillate y tirame flores Porque vas a tener que tener el cinturón de campeones Pero me lo vas a llevar, corte Como si tuvieses que hacer de soporte Porque no tenés acote ¿Qué te pensás que por hacer un flow del norte? Corte sanguí ¡Adi, ya quisieras así ganar la comp! ¿Eso es solo un golpe? Ey, no me preocupa lo que haces de más a menos Ves que vos no sos bueno Más o menos la rapeás Pero contestaste menos que yo Y eso que fui primero ¡Gol! 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 ¡A la derecha! ¡El jurado decide! Gente conmigo a la cuenta de 3 2 1 Hay una réplica Esto se define en 4x4 Tres entradas ¡Vamos, Cocho, Chindapín! ¡Vamos, Cocho, Chindapín! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tengo talla, parada, poca huella Guardo guacho porque en la montaña hoy el sasco hasta atropella Vos vas a mirar las estrellas, ahogar tus penas cortando tus penas y en botellas No, 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 para tu funeral nadie te va a llevar nada Porque eso es una mierda y la dejaste más que demostrada Para tu funeral no te olvides llevar flores Porque ese día de lluvia tus amigos falsos van a llevarte en paraguas Ey, pero amigos falsos no los cuento Que me lleven paraguas, total ya voy a estar muerto Es más, vamos a hacer un concierto Cuando yo esté muerto, un parlante sale el micro abierto Ah, pero dejá, me cogemos sin tu hipocresía Cuando estés muerto vas a dar un concierto y te vas a poner triste Porque la sala va a estar vacía No como la mía, porque borras de verdad, no como esta porquería Pensé que acababa, perdón Entonces voy a dedicarme a hacer parar la grada Ey, tu cara va a parar la granada porque va a explotar antes de que te impacten las balas Ah, cállate, yo solamente le respondo al espejo Y si no te respondo es porque no te merecen mis consejos ¿Qué le entendés, pendejo? Entiende más el joven que el sensei más viejo ¡Tiempo! Jurado, gente, conmigo, dos, júrate, Game y Goku Una, la cuenta de tres, dos, uno Pasa Perger por mandoría de votos ¡Gracias! ¡Gracias!